Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien en casa donde me estés mirando. Te doy una bienvenida al canal y te agradezco por ver los videos. Te invito a que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y que empieces a darme likes a los videos. El día de hoy es un video muy especial para mí porque llegamos a los 100 primeros suscriptores y te agradezco de todo corazón por suscribirte al canal. Este canal fue creado con la única idea de poder compartir las recetas que yo hago aquí en casa en el día a día y te agradezco de todo corazón por poder suscribirte y poder disfrutar de estos videos que yo te preparo con mucho cariño. Espero que hasta el día de hoy ya hayas preparado mínimo que sea una receta en casa. Te agradezco mucho por poder suscribirte y te invito a que se puedan seguir suscribiendo al canal y que esta pequeña comunidad que hemos empezado aquí en este mundo del YouTube siga aumentando cada día más y más. Muchas gracias a esos 100 primeros suscriptores que hemos llegado. Muchas gracias. Y el día de hoy para festejar a esos 100 primeros suscriptores hacemos un plato muy, muy especial. El día de hoy hacemos asado de res, asado de pejerrey con puré y espero que lo puedas preparar en casa. Es muy fácil, muy sencillo, pero eso sí, lo vamos a hacer en olla a presión para poder disminuir el tiempo ya que es un plato un poco largo, pero con la olla a presión nos va a ayudar a poder reducir el tiempo. Nada, sin nada más que decirte, muchas gracias por poder suscribirte y que siga aumentando esta pequeña comunidad aquí en YouTube. Mi nombre es Diana y espero que te pueda gustar este video que comparto el día de hoy. Muchas gracias, palmas y comencemos con esta nueva receta. En el supermercado compré asado de pejerrey y este pejerrey que tengo aquí pesa un kilo 300 gramos. Lo voy a hacer en olla a presión para reducir el tiempo ya que en la olla a presión solo me tomará un máximo de 40 minutos la cocción del pejerrey. Pero si tú no tienes olla a presión lo puedes hacer en una olla convencional, pero te tomará entre hora a hora y media la cocción. Lo primero que vamos a hacer es colocar aceite en la olla a presión y vamos a sellar este pejerrey, este asado. Lo vamos a sellar por todas partes. Vamos a ir moviéndolo para que se pueda sellar. Solamente lo vamos a sellar. Vamos a dejarlo unos minutos por este lado, luego vamos a ir moviéndolo, 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 hasta que se selle en su totalidad por todos lados. Ya han pasado algunos minutos y nuestro asado ya ha sellado por todos lados, así que es momento de sacarlo. Vamos a sacarlo. Y lo vamos a dejar reservar por un tostado. En este mismo aceite de la olla vamos a colocar cebolla roja. Acá tengo dos unidades de cebolla roja. Dos cebollas medianas. Tengo dos tomates sin piel que los he picado en trozos chiquitos, en trozos pequeños. Vamos a ponerle un poquito por acá para que se pueda ver mejor. Vamos a colocar también ajo. Si tuvieras ajo, cabezas de ajo entero, sería mejor. Yo le voy a agregar ajo molido. No importa el tamaño de la cebolla, ni tampoco el tamaño del tomate, porque al final toda esta salsa que se va a formar va a ser licuado. Así que no hay problema en el tamaño, ¿no? Vamos a colocarle también una cuchara de ají panca. Y vamos a agregarle también pasta de tomate. Una cuchara generosa de pasta de tomate también vamos a agregarle. Listo. Vamos a mover, vamos a esperar que este aderezo se fría bastante bien. Vamos a echarle también de una vez pimienta. Y vamos a agregarle una pizca de romero, perdón. Suficiente. Un poco nada más, no es necesario agregarle tanto. Ahora sí, vamos a esperar que este aderezo se fría bastante bien. Vamos a darle el tiempo suficiente para que el tomate se deshaga. La cebolla también se junte con el tomate. Se fría bien. Y una vez que ya esté frito en su totalidad, que serán unos 5 minutos, 10 minutos aproximadamente, vamos a retornar el asado a este aderezo, que luego te lo voy a mostrar. Una vez que empiezas a freír este aderezo, tienes que agregarle también una zanahoria entera cortada. Como te vuelvo a repetir, no importa el tamaño porque este aderezo va a ser licuado. Ya han pasado varios minutos y como pueden ver, ya el tomate se ha desintegrado en su totalidad. La cebolla también ya se ha cocinado, todo ya se ha integrado. Así que es momento de que vamos a retornar el asado a la olla. Vamos a regresarlo. Ahí está. Recuerda que lo estoy haciendo en olla a presión y la cocción va a ser un poco más rápida. Así que todo esto es con el fuego bastante alto, no es con fuego bajo. Una vez que ya lo hemos movido, todo esto, la sal se lo voy a agregar al final, al momento que la salsa ya esté licuada y todo. Ahí recién voy a poder agregar la sal. Mientras tanto, no agregues sal todavía. Así que cuando ya esté así, vamos a agregarle medio vaso de vino tinto. Si no tuvieras vino tinto, no hay problema, le agregas agua nada más. Pero como yo tenía en la refrigeradora vino tinto, se lo voy a agregar. Voy a agregar medio vaso. Voy a esperar unos minutos que el alcohol se evapore. Una vez que ya hayan transcurrido los minutos, voy a agregar un litro de agua. De agua sola, solamente agua voy a agregar. Voy a esperar, por el momento voy a esperar algunos minutos para que el alcohol se evapore. Y ya luego voy a poder agregar el agua. Recuerda que por el momento no voy a agregar ningún tipo de sal. Y después de algunos minutos que el alcohol ya se evaporó, vamos a agregarle un litro de agua. Si vemos que aún nos falta, agregaremos un poco más. Ahí está. Ahora, vamos a darle una movidita. Ahora, este asado lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Vamos a taparlo con el fuego alto. Y lo vamos a dejar cocinar, como te vuelvo a repetir, entre 30 a 40 minutos. Luego de ese tiempo lo vamos a abrir. Lo vamos a cortar en tajadas. El aderezo que se va a formar después del tiempo, se va a formar en una salsa ya espesa. Lo vamos a licuar. Ya vamos a regresarlo a la olla. Y lo vamos a cortar en tajadas el asado para que se pueda ya mezclar con la salsa que ya va a estar espesa y todo. Y el paso a paso te lo iré mostrando más adelante. Pero por el momento lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar media hora a 40 minutos. Han pasado 40 minutos exactamente con el reloj. He abierto con mucho cuidado la olla a presión. Y es momento de que parta en tajadas este asado. Voy a cortarlo en láminas relativamente gruesas. Ni muy gruesas ni muy delgadas. Y este jugo que tú ves aquí, lo voy a llevar al vaso de la licuadora y lo voy a licuar. Luego lo voy a retornar junto con las láminas que voy a cortar el asado para que termine de cocinarse. Si es que todavía al momento de cortarlo, lo encuentro que todavía está un poco crudo. Que es muy probable que todavía esté ligeramente crudo. Así que vamos a cortarlo en tajadas. Y este jugo que ves aquí, vamos a licuarlo. Y luego lo retornamos todo a la olla para que dé una última cocción. Quiero que te fijes, he dado el primer corte y ya está prácticamente bastante cocido. Como puedes ver, está bastante cocido. Vamos a cortarlo así como he hecho el primer corte. Vamos a hacer con todo el asado y lo vamos a retornar a la olla. Quiero que veas que el jugo que estaba en la olla, lo he licuado y se ha convertido en una salsa. He agregado sal. Ahora sí he agregado sal a gusto. La sal es a gusto. Tienes que ir probando. Y verificando la sal que esté a tu agrado. He colocado el asado en trozos, en láminas. Los he cortado ni muy gruesos ni muy delgados, como puedes ver ahí. Ahora es momento de... vamos a darle unos breves minutos nada más. Que se integre la sal con la salsa y con la carne. Vamos a darle una pequeña movida. Muy cuidadosamente porque ya está bastante cocinado el asado. Para que no se nos desarme ni nada por el estilo. Como verás, el jugo que estaba ya se convirtió en una salsita. Y está riquísima. Como te vuelvo a repetir, es momento de que le puedas agregar sal a gusto. Vamos a esperar unos minutos nada más. Serán pues a lo mucho cinco minutos. Lo vamos a apagar. Lo vamos a dejar reservar. Y va a estar listo para que pueda servir este delicioso asado. Y es así como he presentado mi asado. Lo he presentado con puré y le he agregado jugo encima. Espero que lo puedas preparar. Está muy rico. Ya lo probé. Es un plato bastante rico y espero que lo puedas hacer en casa. Nada difícil, como has podido ver. Recuerda que yo lo he hecho en la olla a prisión. Pero también lo puedes hacer en olla convencional. Te va a tomar un poco más de tiempo. Pero igual te saldrá muy delicioso. Gracias una vez más por estos 100 primeros suscriptores. Y espero que podamos aumentar cada día más y más. Esto ha sido todo. Y espero poder juntarnos nuevamente a través de esta vía en un próximo video. Nos vemos. Chau.